Muy buenas tardes a todos ustedes y sean bienvenidos a DPS Televisión en esta jornada electoral tan marcada en la que se deja atrás una legislatura plenamente complicada. Punta Llana y todos los municipios palmeros se encuentran hoy en una jornada repleta de ilusión tras la campaña electoral, así como a nivel nacional. Saludamos a todos los espectadores que nos ven también a través del canal internacional y a través de la página web en estos momentos y también a los que nos ven desde las redes sociales de Google Plus y Facebook con el hashtag elecciones2015. Decid que en el caso del municipio de Punta Llana ha aumentado la participación por el momento casi un 1% y ahora mismo se sitúa en un 31,55%. A nivel insular sí que ha bajado el nivel de participación y se sitúan en los comicios de este año en un 30,54%. Son datos facilitados por el Ayuntamiento de Punta Llana avalados por el Ministerio del Interior. A las 5 de la tarde tendremos el segundo avance del escrutinio de votantes. El gran favorito para ganar las elecciones en Punta Llana es sin duda el PSOE, quien ha apostado por la buena gestión del municipio haciendo más con menos. Precisamente lo que se habla del pacto PSOE-PP que se ha mantenido desde el año 2007 es una relación que no se ha roto desde entonces en el municipio de Punta Llana destacando por lo menos las áreas de cultura, servicios sociales y así como las obras del municipio para mejorar el suelo urbano. El objetivo principal de este ayuntamiento es aprobar ya lo que es el plan general de ordenación que se lleva haciendo desde el año 2005 y que ya está listo en la COTMAC para su aprobación definitiva. Nosotros vamos a volver en torno a las 8 de la tarde para dar el segundo avance del escrutinio de votantes y conoceremos cuál será el sondeo oficial de votaciones de todos los partidos que se presentan en el municipio de Punta Llana. Se presentan, ustedes saben ya, lo hemos visto en las entrevistas, el PSOE, por el PSOE se presenta José María Armández Bondoya y Goretti Rojas Sánchez, María Goretti Rojas Sánchez por el Partido Popular y también que es el partido que se encuentra ahora mismo en la oposición, Juan Guerra Guerra por Coalición Canaria en Punta Llana. Así que sin más les dejamos que sigan votando, os animamos a todos los electores que están inscritos en su gesto electoral que vayan a votar y que vayan a las urnas porque tenemos que cambiar nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.